hola hola bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube feliz año nuevo feliz 2021 le pedimos a dios que este año sea un año lleno de mucha salud que es lo que nosotros necesitamos y el resto del planeta hoy la costeña su primer vídeo 2021 les trae una deliciosa ensalada blanca ensalada de papa o ensalada de pollo esta deliciosa ensalada la voy a preparar muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo así que acompáñenme a cocinar ya les presento los ingredientes bueno señoras y señores entonces les voy a presentar los ingredientes con que vamos a hacer nuestra deliciosa ensalada lo primero que vamos a necesitar van a ser tres papas una papa bastante grande esas son las que yo voy a utilizar que están totalmente cocinadas pechuga de pollo y la echada entonces vamos a necesitar como un cuarto de repollo una cebolla blanca una manzana si tienen roja o verde no importa pero tiene que ser una manzana la mezcla de zanahoria y albergas mayonesa vamos a necesitar aceitunas y le voy a agregar cuatro huevitos a mi ensalada así que vamos a empezar a cocinar bueno lo primero que vamos a hacer vamos a empezar a cortar nuestro repollo muy bien picadito chiquitico para poder colocarlo en agua caliente para que pueda estar un poquito más suave entonces lo más delgadito finito que pueda lo van a hacer hay gente que tiene cuchillos especiales para esto yo no tengo entonces me acomodo con lo que tengo en casa yo sé que la paisa tiene un cuchillo especial para el repollo ella me regaló uno pero yo como vivo como los nómadas pues no lo traje conmigo esto entonces bien menudito debe de quedar nuestro repollito lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en una tazón lo coloco en este tazón y le agrego un poco de agua caliente con vinagre bueno listo aquí tenemos ya nuestras papas totalmente picadas en cuadro vamos a preparar nuestra ensalada entonces lo primero que vamos a hacer es ya tenemos la papa tenemos los huevitos también picados acá tenemos la manzana tenemos las aceitunas acá el pollo acá tenemos lo que es zanahoria con las alberjas y por acá de este lado tenemos el repollo bueno vamos a empezar a preparar nuestra ensalada el orden de los factores no entera el producto así que yo voy a empezar a agregar el repollo agrego el pollo se agrega el huevo las yemas las de enterita porque ella cuando empieza a mezclar con la cuchara ella se van a deshacer agregamos aceituna agregamos manzana empezamos a mezclar por acá de este lado nuestra cebolla ahora procedemos a agregar nuestras zanahorias con alberjas empezamos a mezclar mezclamos todo para que todo esté uniforme listo la derecha como ya saben va a ser la mayonesa vamos a agregar la mayonesa un poquito de pimienta un poquito de sal y un poquito de vinagre ese va a ser el aderezo de nuestra deliciosa ensalada blanca tengo el aderezo de la ensalada aquí agregué vinagre pimienta y un poco de sal que es todo lo que esta ensalada lleva demasiada mayonesa así que empezamos a mezclar esta es una muy buena opción para fiestas para un fin de semana para el almuerzo la cena galletitas de soda lo pueden acompañar ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran hasta que eso le pueden agregar un quesito campesino muy delicioso bueno señoras y señores si de esta manera decoré yo mi ensalada bueno como esto es un compartir esta ensalada me tocó emplatarla o con colocarla en un bol o una taza de esta manera muchas gracias una vez más por mirar nuestro canal de youtube espero que esta ensalada sea de muy buen provecho para ustedes y su familia no se les olvide activar la campanita de la notificación para próximos vídeos chao chao